Si se iluminaste Focobastos que se juntaron para rockear Te metimos esteroides y salió espectacular Déjenme les digo, nadie nos puede igualar Ahora canten con nosotros, párense de su lugar Con celebridades ya nos quieren comparar Porque todas nuestras rolas se las sabe tu mamá Ni Maluma, ni J Balvin, hacemos rolas de verdad Las borritas nos corean, nuestros doremispa Y esto es pa' que lo muevan Bailen vos en la noche entera Y esto es pa' que lo muevan Bailen vos en la noche entera I-L-L-U-M-I-N-A-S-T-Y 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 Bailen vos en cinturón, me dijeron al entrar Un viaje intergaláctico está a punto de empezar La experiencia iluminaste y debes feeling sensorial Mete solo en tu maleta, puras ganas de bailar Armando esto con Beto desde que estábamos morritos Al Miguel no conozco desde hace poquito Algo en la batalla con las vibras del tope Alan en la guitarra reventando como padrote Y esto es pa' que lo muevan Bailen vos en la noche entera Y esto es pa' que lo muevan Bailen vos en la noche entera I-L-L-U-M-I-N-A-S-T-Y 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 Y esto es pa' que lo muevan Bailen vos en la noche entera Y esto es pa' que lo muevan Bailen vos en la noche entera I-L-L-U-M-I-N-A-S-T-Y 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 I-L-U-M-I-N-A-S-T-Y